La Estancia Jesuítica Carolla Están ustedes en la Estancia Jesuítica Carolla. La primera de las estancias que la Compañía de Jesús desarrolló en lo que en aquel entonces eran las leguas aledañas a la aldea de Córdoba. Recordemos que Jerónimo Luis de Cabrera funda la aldea de Córdoba en el año 1573 y 26 años después llegaron los jesuitas cuando ya terminaba el siglo XVI y ellos traían una misión fundamental a Córdoba que era la de enseñar, la misión de pedagogizar. ¿A quiénes? A los hijos de las autoridades de la colonia española que ya estaban establecidos en todo lo que era el derrotero del Virreinato del Alto Perú hacia la Córdoba recientemente conocida que por una desobediencia había fundado don Jerónimo Luis de Cabrera. Lo cierto es que los jesuitas llegaron aquí en Córdoba, lo que es hoy la Córdoba capital, en la manzana jesuítica que hoy conocemos y que sugerimos que visiten porque allí nació todo. Ellos fundaron en 1610 el Colegio Máximo que tenía, como les contaba recién, la misión de enseñar de pedagogizar. Recibían allí entonces alumnos que llegaban desde Charcas, desde Salta, desde La Rioja, de Tucumán y también estaban los novicios, una muy buena cantidad de futuros sacerdotes y los padres jesuitas de la compañía. Todos ellos necesitaron en algún momento, obviamente en el pensamiento lógico de desarrollar económicamente la orden para sostener esta idea de pedagogizar, esta misión de pedagogizar, ellos desarrollaron la idea de construir estancias en tierras cercanas a la aldea de Córdoba para que fueran productivas y de allí todo lo que se cultivaba y lo que se producía era llevado a Córdoba. Esta, la primera de las estancias, las tierras fueron compradas en 1616. En aquel entonces ya habían sido entregadas, hacía unos cuantos años atrás, en merced de parte de Suárez de Figueroa, quien era un teniente de gobernador, segundo de Jerónimo Luis de Cabrera, a quienes él las había entregado, habían tenido un conflicto judicial y en este conflicto habían pedido la mediación del teniente de gobernador. Los jesuitas, ¿qué hacen? Compran el problema, compran el conflicto, pagan a una de las partes, a la otra parte y se quedan con las tierras de caro, o sea, que originalmente eran 180.000 hectáreas, es decir, que estamos hablando de donde estamos, 50 kilómetros al este y 50 kilómetros al sur aproximadamente. Estaríamos en el vértice, digamos, de los que fueron originalmente las tierras de Carolla. Gracias. 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 Gracias.